Claro que importa. ¿De verdad? Déjame ver eso. ¿Y las gemas no lo quieren llevarte? No. Bueno, conozco a un sujeto que lo hará. ¿Entonces los Universe van a Corea? Gracias por el viaje, Tío Andy. No hay problema. Como dicen, la familia ayuda a la familia a encontrar objetos antiguos misteriosos. Va a ser un trabajo muy serio. No hay tiempo para divertirse. Bueno, ¿no hay tiempo para divertirnos un poco? ¡Cosa, honey! ¿Cuál es la prisa? Ya llegamos. ¿Seguro que este es el lugar? Sí. Es difícil de explicar, pero puedo sentirlo. Sí que es bonito aquí. Así que algo aquí te resulta conocido. ¿Steven? ¿Estás bien? Está sucediendo de nuevo. Estoy bien. Sigamos adelante. Vamos, tomemos un descanso. Esta montaña realmente te está afectando. No, papá. Solo significa que estamos cada vez más cerca. ¡Vamos! ¡Mira! No entre. Esto me resulta conocido. Por favor. Papá, ayúdame a saltar la cerca. Vaya. Aquí vamos. Tu papá realmente no puede saltar cercas como antes. Papá. Mira. Es este. Pero, ¿es diferente? En mi sueño todo estaba descompuesto y rosado. Está en perfectas condiciones. Tal vez alguien lo pintó. Oh, rosado. Lo siento. Lo siento mucho. Debí haber hecho más. Amarillo dice que todo terminará pronto. Me pregunto qué piensas. Este es tu planeta después de todo. Yo lo siento así. Steven, ¿la conoces? ¡Guau, amigo! Mis sueños. Estaba viendo a través de sus ojos. He estado llorando sus lágrimas. ¿Qué estás haciendo por allá? Creí oír a alguien. Tranquilo. Yo me encargaré de esto. Creo que no estamos solas. ¡Hola! Buenos días. Yo no te había visto. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás. ¿Perla? Mi diamante. Encontré a un nativo. Ah, sí. Soy de aquí, ¿correcto? ¡Ay, ni un gan se ión! ¿Su diamanteza? Tráelo aquí. ¡Papá, no! ¡Qué curioso! Estoy impresionada por la capacidad de los humanos para sobrevivir en la naturaleza. ¡Qué planeta tan extraño! ¿Dónde más podría vivir algo tan frágil como un ser humano? Mientras que un ser tan poderoso como un diamante se estropea. Aquí es donde sucedió. Donde ella fue destruida. ¿Eran cercanas? Mucho. Ah, yo lo siento muchísimo. Sé lo difícil que es seguir adelante cuando has perdido a alguien. ¿Lo sabes? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es?